Beatriz, como todos los meses, nos encontramos con novedades en Spacity. Así es, Leonardo, muy buenas tardes, gracias por visitarnos nuevamente. Y aquí te vamos a estar ofreciendo, como verás, la vidriera para el Día del Maestro y también para la primavera. Bueno, toda ficha especial, Spacity se prepara y hay muchísimo para ofrecer, muchísimo para ver. Así es, Leonardo, por supuesto, Spacity siempre presente en cada acontecimiento. Y ahora te digo de todo lo que tenemos para ofrecerle a los maestros. Por ejemplo, tenés portanote, bolsos, tazas preparadas ya con golosinas. Y también, por qué no, si es un profesor de unas hermosas copas, tanto sea de vino como de champán, en cristal, en rojo, en este caso que estamos mostrando. Y bueno, hay una gran variedad de que se lleguen al local y aquí puede conseguir todo lo que busque para el maestro o para la maestra. Bueno, justamente, no más allá de los productos que estabas mencionando, vemos que hay una cantidad impresionante de adornos también. Una muy buena oportunidad para regalar. Así es, como verás, hay una gran variedad de productos. Y te cuento algo, que trabajamos con 21.000 productos, Spacity le ofrece a todos nuestros clientes. O sea, tenés un abanico amplio. Yo creo que todo lo que buscas para la casa lo encontrarás aquí en Spacity. Hablando de comprar estos productos, ¿cómo los adquirimos? Los podemos adquirir a través de pago de contado y si no, trabajamos con casi todas las tarjetas y tenemos promociones aparte. Y también la casa te ofrece una financiación propia que se llama tarjeta de Spacity y son mínimos los requisitos para que vos las adquieras. Son fotocopias del documento, un impuesto que conté el domicilio y los tres últimos recibos de sueldo. Eso es en el acto y lo podés adquirir ahí nomás y trabajamos hasta 12 cuotas sin interés. Beatriz, uno de los productos que justamente ha tenido muy buena aceptación entre los amigos y los clientes de Spacity son los pequeños electrodomésticos. Así es, como ya te comenté en otra oportunidad, han llegado al local los pequeños electrodomésticos. En este caso, por ejemplo, podemos ver lo que es horno eléctrico, cafetera, jugueras. Son pequeños electrodomésticos que han aceptado muy bien el público. ¿Horarios de atención? Por la mañana de lunes a viernes de 8 y 30 a 2 y 30 y por la tarde hemos cambiado el horario de lunes a viernes de 16 y 30 a 20 y 30. Y los sábados son por la mañana de 8 y 30 a 2 y 30 y por la tarde de 18 a 20 horas. Cualquier cosa para que nos consulten, nuestro teléfono es 42 4095 San Martín 612. ¿Vemos en detalle los regalos? Así es, te invito, Leonor. Nos dimos cuenta de lo que hicimos y tu corazón es testigo. Dime qué fue lo que pasó. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Tenemos el control. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Tenemos el control. Ni tú ni yo, ni tú ni yo. Espacity también se está preparando para el cambio de la nueva temporada. Se viene la primavera. Así es, nuestro logo, como todos los años cambiamos, este año es vestir tu casa de primavera. Y bueno, lo pueden tener acá en Espacity. Bueno, y justamente estamos viendo ya una parte de la vidriera que ya está empezando a mostrar los colores. Mostramos colores, tendencias, nuevas telas, nuevos diseños. Leo, te cuento que tenemos nuestra marca. La marca tiene más de 21.000 productos que tenemos a expuesto, todo para los clientes. También nos asesoramos en lo que es todas las que son ferias internacionales, como en España, Las Vegas y también en Milán. Estuvimos también para ver qué línea, qué tendencia hay y todos los diseños nuevos que vienen para esta temporada también. Así que nos vamos a seguir encontrando con más novedades. Con más novedades, siempre incorporando cosas nuevas para darle mejor calidad a los productos y mejor servicio a nuestros clientes. Bueno, justamente estamos viendo en este sector donde hay un juego de comedor maravilloso que es de la línea, justamente Patria. Exactamente, Patria está innovando siempre. Ahora tenemos la mesa docta, que es uno de los modelitos que tenemos acá en Vidriera. Así que los invitamos a recorrer nuestro local, a venir a ver, pasar por nuestra vidriera que está muy colorida. Y bueno, siempre tratando de que los clientes se vayan muy conformes. Bueno, mencionamos recién el tema de nuevas telas. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nuevas telas, nuevas tendencias, todo lo que es color, colores nuevos. Se viene todo lo que también la nueva colección en lámparas, todo lo que es vajilla. O sea, los vamos a recibir, así que bueno, como así recibimos la primavera, vamos a recibir muchos productos nuevos. Bueno, ¿cómo los adquirimos? Los adquirimos, también podemos, tenemos nuestra tarjeta Spacity en 12 cuotas sin interés, con mínimos requisitos. Los puede asentar acá en el local y es en el acto. Bueno, también hay promociones con otras tarjetas. También tenemos muchísimas promociones, la hora 12, la hora 18, Cordobés en 20 cuotas. Y bueno, tenemos un convenio con entidades bancarias también. Así que bueno, vengan y asesorense que les podemos informar. Muchísimas cosas tenemos para darles a nuestros clientes. Bueno, vemos sillones de todos los estilos, de todos los colores. ¿Hay algo que se viene marcando tendencia para esta temporada? Es decir, las líneas rectas, los sillones con forma. Sí, viene mucho ahora todo lo retro. O sea, lo que es tendencia en lo que son, vos si vas a ver, por ejemplo, las mesas, son tendencias como teníamos antes nuestras abuelas. Vienen ahora así, viene todo eso. Y bueno, lo que también es tendencia ahora en esta temporada es el color óxido para todos los que son productos en decoración. Así que bueno, los esperamos. ¿Horarios en que podemos visitar Spacity? De 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. También los sábados por la mañana de 8.30 a 12.30 y por la tarde de 18.20.